Transmitiendo por antena, 20.1 Área Metro, 50.1 Oeste, 48.1 Área Oeste, y 34.1 Área Centro-Oeste. 106 Liberty Cable TV, 46 Claro TV, vía satélite, Norte, Centro, Sudamérica y Europa. Además en las plataformas de internet, aplicación CTNI, aplicación Wanda Rolón, YouTube CTNI, YouTube Wanda Rolón, radio online, senda.fm. Hay una palabra de Dios para tu vida, hay una palabra de Dios para tu familia, algo grande se va a desatar. Tú has sido libertado para libertar, tú has sido ungido para ungir, tú has sido llamado para desatar la gloria, tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo. En la mano derecha hay una parte donde dice otros, pues usted ahí va a escribir la palabra push y va a poner la aportación que el Señor ponga en su corazón para poder llevarle pues todas las cositas que necesita porque no estamos cobrándole nada a estos niños, queremos llevarle la palabra completamente gratis pero sí le estamos dando materiales, estamos llevándole las meriendas, queremos que sea una experiencia para ellos única donde ellos puedan palpar realmente lo que es el amor de Dios. Así que hágase partícipe también con nosotros de este proyecto hermoso que Dios ha puesto en el corazón de nuestra madre para pues que también pues nos gocemos y celebremos de lo que vamos a ver a fin de año la victoria de toda esa cosecha que va a estar aquí con sus padres en el nombre de Jesús. Solamente quería compartir una experiencia que tuve ayer, estábamos buscando a los niños alrededor de los residenciales y viene esta mamá que tiene una nena de dos años, cogimos de seis años para arriba, pero ya se están acercando los de dos, los de tres entonces eso crea una situación porque ellos tienen que ir ya al baño, pero esta mamá me dice pero mi niña de dos años no puede ir, llego no porque ella no va todavía al baño y ella dice pero yo puedo ir con la nena y yo cuido la nena y yo dije alabado sea el Señor porque ya los papás se van a sentar a escuchar la palabra hermano, esto es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos que vayamos y llevemos las buenas noticias, allá afuera nos están esperando, se partícipe, acércate si tienes el deseo de enseñar en todos los residenciales hay espacio para que puedas contribuir, que Dios les bendiga. Amén, amén. Amén, de eso se trata, no estamos en cuatro paredes, salimos a las calles, a lo que Dios nos llamó esto es uno de los sueños, ¿verdad? y yo estoy más que contento porque Dios pues nos ha contestado y estoy más contento todavía porque ya mi papá lo dieron de alta y está bien en mi casa porque Dios paga bien. Yo mientras hago el trabajo del Señor, yo digo Señor tú bregas con mi papá, tú bregas con mi finanza, tú bregas con mi familia y créeme que ese es el mejor que paga. Ok, el otro anuncio es que tenemos el impacto de amor también el 29. El 29 vamos a estar en Alhambra, llevando lo que siempre nosotros hacemos con las orquestas, con todos los ministerios que usted ve ahí porque creemos que si estamos unidos podemos hacer más porque en vez de yo estar en uno, en otro lado, en tres lados respaldando los distintos ministerios, si nos unimos hacemos la labor mejor porque verdaderamente de eso se trata. aquí dejamos de ser ministerio y somos un solo ministerio que es el cuerpo de Cristo y le doy gracias a la pastora pues confiáis en nosotros, pastor. Tenemos muchos proyectos y todo lo que Dios me ponga en mi corazón yo se lo llevo a ella y ella me dice dale para adelante y pues yo sigo para adelante y envuelvo la iglesia. Verdaderamente que muchas gracias, los que nos puedan ayudar, mire, es importante, la gente se nos acerca y a lo mejor no puedo yo pero yo tengo mucha gente, muchos hermanos aquí que nos pueden ayudar a lograr los sueños y las cosas que la gente necesita. Bendecidos sean todos. Denle un aplauso a toda esta gente linda, son las primicias, ¿verdad? Amén, pueden, hoy no es cumpleaños así que amén, qué bueno. Entonces, ven, la primera actividad que tenemos es esta, venga por acá líder de hombre, ¿qué hay? Muchas bendiciones a todos, un fuerte aplauso por lo que Dios sigue haciendo a favor de la casa, vamos. Quisiera que brevemente, donde están todos los hombres de valor, todos los caballeros, vamos, casi yo no veo pero ahora sí, póngase de pie, póngase de pie, rápido, todos los caballeros, ¿dónde están? ¿dónde están? Todos los caballeros, vamos, tócale con el hombro al caballero que no se ha puesto de pie, vamos, póngase de pie. De hecho, déjame aprovechar lo que usted se pone de pie, ¿sabe por qué los indios hacen así, verdad? Porque si hacen así, no ven. Escuche bien, yo quiero que todos los que están de pie, muy bien, ahora los que quedaron sentados, pues son familiares, todos los familiares, denle un fuerte aplauso a esos hombres de valor que están de pie, vamos, vamos, déselo fuerte al sacerdote, denle un fuerte aplauso a ese sacerdote, a ese hombre de valor, los honramos, se pueden sentar, amén. Quiero dar las gracias por cada hombre de valor y recordarles que este viernes estaremos en un gran tiempo en el Salón Imperial, pasándola bien, estaremos allí compartiendo, conociéndonos más, es un momento para que usted se integre el uno con el otro, poder compartir el diálogo entre nosotros siempre va a ser muy franco y de mucha bendición. Queremos también que sepa que estaremos utilizando, jugando, debo decir, un poco de domino, estamos haciendo la gestión, cabe la gran posibilidad de que podamos volver a tener este viernes la mesa de ping pong para aquellos que se quedaron con ansia de seguir jugando, pero sí le estamos garantizando lo del domino. Y también ya está muy confirmado y muy listo nuestro hermano Yeyito, el alcalde de Santoraya. Vamos a pasar un gran tiempo, yo quiero un fuerte aplauso de expectativa, vamos. Cada Débora, cada hijo, cada joven antorcha, envíe a su padre, envíe a su esposo el viernes para allá. Comenzamos a las 8 de la noche. ¿Cómo? Hay una orden apostólica aquí de nuestra CEO. Escuche bien, dice nuestra apóstol madre que los hombres de valor estarán el viernes allá y que le deje la tarjeta de crédito a su esposa. Oiga, ¿qué pasó en este lado derecho? Hay como que una unción. Es el lado donde está nuestra apóstola, alaba, gloria al Señor. Así que la pasaremos de maravilla y quiero que escuchemos a Yeyito. Él mismo nos va a invitar, vamos, los muchachos en el sonido, cuando quieran. Saludos, gente linda, bendiciones. Este es Yeyito, el alcalde de Santoraya, desde aquí, desde la tala de mi casa. Quise hacer una pausa mientras saco aquí un llame que me está dando trabajo, ¿verdad? Ya tengo patatas y tengo unas cositas bien chéveres para el almuerzo de hoy, que es que a ti me está esperando, ¿verdad? Para cocinar. Pero quise hacer una pausa para invitar a los hombres de valor que nos vamos a estar viendo este viernes. Este viernes vamos a estar gozándonos, vamos a estar celebrando entre dominó y carcajada con Yeyito, el alcalde. Vamos para allá, la vamos a pasar bien. Te voy a dar un jesumen, un breve jesumen de por qué es que yo creo que las mujeres están locas. Ay, sí, las mujeres están locas, pero muchachos que muchos las amamos porque nosotros nacemos por una mujer y nos morimos por una mujer también. Ay, Dios, viense a encontrar ya que a ti me vuelve loco. Así que vamos a disfrutar un jato y a pasar una buena noche este viernes. No te lo pierdas, invita a alguien que no conozca de Dios para que se ríe un jato. Es que me tengo una infiltrada ahí a ver qué es lo que pasa. Ay, qué barbaridad. Bueno, esa cosa pasa más que aquí. Pero no hay problema. Mañana lunes le invitamos a la reunión que vamos a tener porque hay retiro de transformación el día primero de febrero. Así que, y hay una poderosa oración aquí en la nave. Nos vamos a estar reuniendo ahí porque tan pronto salgamos de la reunión de los nuevos, venimos acá a la nave a continuar orando, pero es desde las siete y media en el salón de consolidación todos los que van a ir al retiro del sábado primero de febrero. Así que les esperamos toda la información con los pastores de red. Y queremos recordar, aquí vamos a estar el miércoles, el miércoles hay bautismo. Y esta mañana de la clase que habían 17 personas, 6 se bautizan. Yo quiero que se pongan de pie para que usted le dé un fuerte aplauso. Y si alguien más se va a bautizar el miércoles, póngase de pie ahora, que a lo mejor se quedó de la pasada clase. Qué bien, mire, qué chévere, qué gente linda. Amén, aplauda, aplauda por allí. Hay gente, amén, qué bueno. Y si usted que se quedó de la pasada clase y no se pudo bautizar, pues este es el momento, este miércoles 29 en nuestra reunión de adoración. Y el jueves, venga por acá, capitán, amén, para que anuncie lo de capellanía. El jueves la iglesia va a estar en la reunión de oración que se están haciendo todos los días en el Parque Juan Ramón Lubriel en Bayamón. La senda antigua le toca el jueves, el jueves. Así que a las cinco y media vamos a estar allá en oración y en ayuno durante todo este mes. Ellos han estado orando, empezaron el 11 de enero y la clausura es el viernes 31. Nosotros nos toca el jueves 30. Así que estamos convocados para estar en esa semana, esta semana específicamente el jueves en ayuno y oración por Puerto Rico. Mañana vamos a orar aquí, pero el jueves vamos a estar allá en el Juan Ramón Lubriel desde las cinco de la mañana, amén, para las cinco y media comenzar. Amén. ¿Y qué tenemos? Bueno, comenzamos nuevamente el curso de capellanía. Dios les bendiga. El febrero 20 a las 7 de la noche estaremos aquí en el salón de enseñanza. Ya tengo pues la hermana Lucy me pidió que hoy le diera el anuncio. Así que vamos a estar dando la matrícula y vamos a estar también dando también la orientación total completamente de la capellanía federal. Así que ese día tranquilamente vamos a estar haciendo todo lo que usted, las preguntas, las respuestas y todo lo que usted entienda que usted quiere traer. Y todos los que también estén interesados en hacer transferencias, también vamos a darle una orientación para que también puedan hacer transferencias también y convalidarles las clases que puedan tener. Pero ese día pues vamos a estar ahí trabajando. Así que los que están interesados, por favor, ese día también van a traer un ensayo de qué es capellanía y por qué quiero ser capellan. Así que, y no me los traigan, por favor, de lo que dice en Google. Es de su experiencia. Es de su experiencia. Así que los esperamos el día 20 de febrero a las 7 de la noche. Dios les bendiga. No se puede hacer copy-paste. Está bien. Amén. Y nos informa nuestra hermana Ivet que se está todavía recogiendo material para llevar a los danificados. Pero específicamente, miren las cosas que se necesitan. Desodorantes. De todo tipo. Shampoo. Pasta dental. Cajas plásticas de diferentes tamaños. Vaselina. Y líquido de lavar ropa. Si va a traer para lavar ropa que no sea en polvo de cajita. Sino que tiene que ser en otro tipo de recipiente. Plástico. Porque usted sabe que la lluvia en estos días, todas las cosas. Pero si usted quiere más información, se ve con nuestra hermana Ivet. Porque eso se está recogiendo esta semana. Y se puede llevar tanto a la oficina como a la pizzería durante la semana. Sean todos muy bendecidos. Nuestra apóstol con nosotros. Aleluya. Aleluya. Páseme los anuncios que tienen abajo, por favor, señor director. Congreso de Damas Déboras 2020. Con el lema, profetiza. La iglesia de la Senda Antigua será anfitriona de este evento internacional. Con la apóstol, Wanda Rolón. Tú te paras firme creyéndole a un Dios todopoderoso que dijo que estaría con nosotros y está con nosotros y está con nosotros. Hoy es día de asumir autoridad. Como invitados estarán la profeta Cindy Jacobs. Esta generación. Esta generación. Vamos, somos la generación. Somos la generación. Que empieza a reformar. Que empieza a reformar. Aleluya. Aleluya. Y el profeta Ronnie Chávez. Todavía Dios lo va a hacer. El antecedente legal es que la hora de los milagros nunca fue una hora de milagros, sino que el tiempo de los milagros es todo el tiempo. Del 6 al 8 de marzo, viernes a las 7 de la noche, sábado comenzando a las 9 de la mañana y el gran cierre. El domingo a las 10 y 30 de la mañana, 787-730-5880. Facebook, Instagram o alaba.org. Cristo es la piedra angular, la piedra que los edificadores desecharon, el fundamento, pero también la fe en Cristo es la roca sobre la que se edifica su iglesia. En 1983, los apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega levantaron un ministerio fundado en esa roca por 37 años. Se han encargado de edificar al pueblo de Cristo, la iglesia y también a Puerto Rico, un ministerio fundado sobre la roca que es Jesús. Una iglesia compuesta de piedras vivas, un organismo vivo dispuesto a proclamar con autoridad el evangelio de las buenas noticias. Un ministerio que ha sido símbolo de dureza y que también representa fuerza moral. Un ministerio que ha levantado la voz por los que sufren y padecen violencia. Que han dado la mano al necesitado y al desvalido. Que han sabido mantenerse a pesar de las adversidades y que ha sabido reproducirse en hombres y mujeres con pasión por las almas. Un ministerio que ha trascendido lo local y se ha multiplicado en hombres y mujeres en Puerto Rico y en otras naciones. Un ministerio que han recibido cobertura espiritual. Precisamente esta semana cumplimos 37 años, el martes, ¿verdad? El 20, nos ha ido bien, ¿verdad? Se ve bien, dice el pastor, muy bien. Ya, por la gracia de Dios. Para las Déboras ya tenemos, estamos invitando a los hombres también para este cap, para este evento de Débora. Porque donde estuvo Débora estuvo un barac y las mujeres levantan a los hombres. Y teniendo nosotros la perspectiva y la verdad, tenemos anticipando un Débora tan y tan impresionante profético. Por lo que estamos viviendo y porque no es casualidad que se declarara el año pasado, Débora profetiza. Esto no se trabajó en enero. Esto se trabajó con mucha anticipación. Así que el Señor que tiene todo, ¿verdad? Como diríamos en las palabras de nuestro pueblo fríamente calculado, pues Él anticipó todo esto. Así que yo le exhorto, ¿verdad? Que se paren con tiempo su espacio. Hicimos un cambio. Porque nosotros no queremos salir el viernes con prisa porque hay que madrugar el sábado. Porque sabemos, tenemos conocimiento que viene en manos de otros puntos de la isla lejos. Y por primera vez este año, y vamos a ajustarlo, perdona Frankie, no te lo habíamos notificado, fue que lo trabajamos el jueves en la oficina. Vamos a tener el viernes por la noche sin prisa para que ministren los dos. Porque ante algo como eso nosotros tenemos que, tú sabes, absorber todo. Entonces el sábado comenzamos a la una. Así que ya usted descansó en la mañana, desayunó, almorzó y viene para acá listo para, si hay que estar hasta las cuatro o las cinco, no tenemos problema. Porque aún así salimos de día. ¿Están de acuerdo? Yo también porque ya lo puse. Gloria a Dios. Aleluya. Así que esto va a ser el sábado después de las deudas. Así que apúntese, varones, no hay excusa, vengan todos. Si podemos tener Nerser y lo vamos a tener para que no se pierda nadie en nada. Lo que importa es que usted esté aquí. Hay un pequeño costo, es un donativo, es una tontería. Obviamente es costoso traer todos estos recursos, pero es una inversión, no es un gasto, es una inversión de bendición. Así usted nos apoya para cubrir, ¿verdad? Todos los pasajes, todos los boletos abiertos, esas cositas. Y escúcheme bien. Durante los 21 días, Bayamón, nosotros tenemos una gran relación con Bayamón. Bayamón, nuestros pastores. Nosotros estamos, dicen que estamos en la mitad en Bayamón y la mitad en Tualta. Así que somos de todo Puerto Rico, una iglesia de la ciudad. Pero escuche bien. Cuentan con nosotros, el año pasado lo hicimos, el anterior también, para los 21 días de oración y ayuno que Bayamón, este año es Avíbanos, el lema de la pastoral. A mí me representa en esas reuniones, Pastor Elía, ya usted sabe. Sí, la apóstola puede estar al día. Después me entero, ¿ves? Pero puedo. Entonces, el jueves 30, 30, este jueves, yo cuento con ustedes. Nosotros tenemos la adoración, tenemos la intercesión, cuento con mis líderes. Yo sé que es temprano, pero después usted sigue haciendo sus cositas, se fuerza. Es a las 5 y 30 en punto que empezamos allí. Es en la parte de entrada del Rubén, Juan Ramón Lubriel, del Juan Ramón Lubriel. Hay estacionamiento, hay vigilancia y todo. Y usted va cómodo, puede ir antes de trabajar, va allí un ratito y oramos. Cuento con ustedes. Es una bendición que nosotros seamos parte de estos 21 días de levantar los muros de nuestra ciudad. Amén. Luego en marzo hablé con el alcalde de Toalta, Chito, y él me dijo, Pastora, a nosotros nos toca en marzo. Yo le dije, pues mantienen tanto, porque también tenemos que levantar los muros de acá. Aunque aquí se están levantando muros todo el tiempo, entendemos y reconocemos eso. Así que damos gracias al Señor. Yo estoy feliz porque veo los testimonios de los hermanos de Hawái, me ha impresionado. Y la tarjeta no pasaba para ir a Orlando, pero pasó para venir para acá también. Gloria a Dios. Así que Dios sigue supliendo, ¿verdad? Los bendigo. Ellos fueron al evento de las mujeres que los están pidiendo a gritos en Orlando. Porque lo que pasó allí fue tan impresionante. Mi pastora de Lorenz está aquí. Te bendigo, mi amada, bella, Susi, te amo. Ellos todavía se van la semana que viene, ¿verdad? Sigue aprovechando aquí que está. Aquí lo único que tiembla, pero eso es aparte. Gloria a Dios. Pero seguimos en victoria siempre. Te bendigo, pastora bella. Estamos contentos por la feria de salud tan bella. Yo fui, me pincharon el dedo. No me dolió. Me hicieron, ¿verdad? Lo que había disponible. La charla de leptopterosis tremenda. Todo bien bonito. Gracias, Rivan y el Ministerio de Salud. Denle un aplauso. Que en la iglesia, somos una iglesia de comunidad para trabajar. Gracias a el Mistora. Mira qué bonito. Mira qué muchachas bellas todas esas. Mira, mira. Mira tu mamada, Mari. Explícame. Miren, ahí está la charla. Bien bonito. Todos los felicito. Bueno, a María, eso es otra historia. Para sacarle una puntita de sangre, entre tres lo hicimos, pero lo logramos. Gloria a Dios. Es que ella no es muy familiar con eso. Pero muy bien. Mire qué bonito todo. Excelente todo. Un equipo de trabajo. Somos una iglesia empoderada para hacer la voluntad del Señor. Entonces, mañana tenemos oración. Continuamos. Lo que Dios está haciendo es precioso. Miércoles, el que no se ha bautizado en esta casa. ¿Por qué? ¿Ah? Pero, ¿por qué? Hay que bautizarse. El miércoles se bautiza. Si no tiene un impedimento legal o algo, yo no sé qué lo puede impedir. Para bautizarse, lo que hay es que creer en el Señor Jesucristo. Amén. Y así que póngase a la voz con cualquiera de estos pastores. Póngase de pie, mis pastores. Sentinelas, pastores de la casa, ministros del Señor. Usted se pone la voz con cualquiera de ellos. Para que se bautice el miércoles. Me hace el favor. Que se bautice el miércoles. Amén. Entonces, tenemos el café el 22 de febrero. Vamos a tomar café y a compartir. Ustedes siempre quieren compartir. Y yo también con ustedes. Ustedes son mi familia. Entonces, escuche esto. El lunes 3. Diga lunes 3. ¿Cuándo es? Me alegro. Pero, ¿qué día cae? O sea, cae lunes y es el 3. Oiga, te quedó bien. Este lunes no es el otro. Así que yo quería. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a Ponce. Y vamos a ir a Yauco. Dentro de lo que tengo entendido, nosotros vamos a llevar los suministros que usted ha ido trayendo y hemos ido recopilando. Para donde haya la necesidad, seremos muy cuidadosos con eso. Pero la palabra la vamos a llevar en un sector que me están trabajando donde vamos a alcanzar a mucha gente por la gracia de Dios. Yo necesito todos los balberos y estilistas de esta casa. No es que usted cree que es balbero. Porque si algo pasa. Sammy, cuento contigo. Yo cuento con todos aquí. Con Giovanni, con todos. La abuelita, tú no sabes recortar, ¿verdad? Si no también. Aleluya, todo el mundo. Porque vamos a llevar. Tenemos transporte. Ya se me acerca un joven. No lo veo por aquí. Muchacho alto, rubio. Guapísimo, porque todos los de la senda son así. Gloria a Dios. ¿Aquel es Joey? No. Dios le bendiga, varón. Este parece un hermano llamado Joey. Entonces, vamos a ir. Hay unos vehículos que hay algunas personas que no tienen transporte. Vamos a ir todos juntos. Salimos de aquí. Y lo estoy anunciando desde ya. En caravana. A las 8 y 30 en punto. O sea, que a las 8 debe estar aquí para coordinar y salir. Y vamos a ir a impactar con un servicio glorioso. Los payasitos que puedan acompañarnos para los niños. Tenemos que contactar la hija de Justo. A ver si podemos llevar casas de brinco a Tita. Queremos impactar con Amores un lunes. Y es el día menos donde la gente le gusta ir a novelería. Pero nosotros no vamos a eso. Nosotros vamos a bendecir. Y también vamos a ver, porque muchos no han ido y van a ir a ver la condición. Así que, ¿con quiénes contamos? Todos los que puedan, ¿verdad? Yo sé que trabajan, pero los estilistas no trabajan los lunes. ¿Dónde está Víctor? Víctor, hay un estilista mío que se llama Víctor. Usted se va a llevar. Vamos a ver, si no tenemos guantes, los vamos a adquirir. Guantes y la tijera y todo lo que pueda. Yo no sé lo que se usa bien, pero algo se lleva. Amén. Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús y todo lo que podamos alcanzar y lo vamos a bendecir con eso. Rafa, pasa por aquí. Te toca una parte bien bonita, bien hermosa. Una iglesia que estamos haciendo un trabajo precioso. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Damos gracias al Señor. Amén. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Oiga, dígale que está a su lado. No te quedes para Débora. Dígaselo, dígaselo. Hermanos, cualquier nación sueña con tener estos dos ministerios juntos. Y Dios nos regaló en el 2020 este gran regalo. Levante su mano y dele gracias a Dios por eso. Gracias, Señor. Amén. Mire lo que dice Génesis capítulo 14 en el verso 20 dice, y lo voy a leer con calma porque lo voy a leer claro. Dice, y bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Luego dijo, y le dio a Abraham el diezmo de todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Por eso le fluyó, le nació Abraham. Bendecirá a Abraham bendecirá a Dios con sus diezmos y le dio a Abraham el diezmo de todo. Hay cuatro cosas que quiero dejar establecidas y yo creo en la repetición. Porque esto nos permite afirmar y recordar el diezmo es una muestra de agradecimiento. Diga conmigo, soy agradecido. Agradecimiento a Dios, agradecimiento a Dios, es un acto voluntario que provocado por el agradecimiento. Por eso Abraham agradecido le fluyó diezmar. Estaba agradecido y le fluyó diezmar. Usted cuando va a un restaurante y usted una vez que le dan, disculpe verdad, cuando hablo con muchos americanos tres días corridos se me queda. Usted va a un restaurante y usted cuando le dan el servicio, ¿qué le da a ese mesero después de? Usted le fluye, le fluye darle una propina. Hay quienes dan el quince, hay quienes dan el veinte. Yo siempre trato de dar el veinte siempre o más. Es un agradecimiento. Y si la persona es un poquito más, ¿verdad? Más jovial, dar todo por el todo, usted por lo regular le da más del veinte también. Le fluye dar propina. Todavía no existía ese término con Abraham que cuando Dios le entregó una victoria, le puso los enemigos en su mano. Dijo, no, no, ¿qué propina ni qué propina? El diezmo de todo le daré a Dios. Alguien tiene que aplaudir a eso, vamos. Alguien tiene que aplaudir. Nosotros simplificamos el diezmo en términos de dinero, de lo que nos hemos ganado, le damos a Dios. Sin embargo, cuando vemos a Abraham que de todo diezmo, nos está haciendo un reto, una invitación también a que diezmemos de nuestro tiempo, diezmemos de nuestro talento. Este lunes 13 estaremos en Ponce, en Yauco y aquellos que saben recortar van a diezmar de ese talento, de ese conocimiento. Van a aprovechar ese lunes libre. Yo estaré también allá. Yo no voy a recortar, alaba. Pero es bueno saber que de todo usted pueda diezmar de sus talentos, de sus capacidades, le pueda diezmar a Dios. Hoy había gente aquí en este impacto social que hicimos de salud, diezmando de lo que tienen y de lo que Dios le ha dado. En segundo lugar, el acto de diezmar y ofrendar es un acto de fe. Diga conmigo, es un acto de fe. Esto necesito que, aunque sea esta parte, la diga bien sólida y bien fuerte. Diga conmigo, es un acto de fe. Cuando Abraham diezmó, demuestra implícitamente que tiene la certeza de que Dios le iba a bendecir su futuro. Haciendo un presente firme, declarando un futuro bendecido. La persona que retiene el diezmo es porque piensa y dice, pero ¿cómo voy a dar lo que me queda? Sin embargo, cuando tú das a Dios, Él no lo está viendo como que estás dando lo que te queda. Él está viendo el acto de fe. Alguien dice amén. Aquella viuda dio todo lo que tenía y no lo pensó, sino que dio todo lo que tenía. Y fue honrada con palabras de Jesús, diciendo, esta dio todo lo que tenía y los ricos han dado de lo que les sobra. Es lo único que tengo, dicen alguna gente, pero Dios te bendice en tu acto de fe. Mucha gente dice confiar en Dios para un futuro grande, pero no son capaces de confiarle el diez por ciento de sus pasadas victorias. En tercer lugar, cuando diezmas demuestras que tienes plena confianza en las promesas de Dios. Su diezmo no son para su pastor o su pastora o para sus apóstoles. No son para ellos, el diezmo es para Dios. Diga conmigo, mi diezmo es para Dios. Dígalo conmigo, mi diezmo es para Dios. Así que si alguien le pregunta, usted diezma para el apóstol Wanda, usted tiene que claramente decirle no. Mi diezmo es para Dios. Alguien diga, mi diezmo es para Dios. Y obviamente aquí se le da la administración necesaria y con toda la fiducia posible. Para que cada dinero que entra a este lugar se utilice conforme a las necesidades. En cuarto lugar, el diezmar es un acto de aceptación de la gracia divina. Jacob estaba perdido, huyendo, sin dinero, corriendo. Y ese día Dios se le apareció y le dijo que lo bendeciría. Alguien que diga, Dios me va a bendecir. Vamos, alguien lo dice. Pero fuerte, diga, Dios me va a bendecir. Alguien dice, Dios me va a prosperar. Hermanos, aquí se le amplifica la fe a cualquiera. Mi fe aquí se amplificó. Mi capacidad de ver que Dios sí me va a bendecir. Lo estoy viendo segundo a segundo. Alábalo, gloria al Señor. Yo necesito que alguien se una a mi fe, que la tengo revuelta hoy. ¿Cuántos alaban al Señor? Muy peligroso cuando tengo la fe revuelta. Alguien que atreva a levantar su mano derecha y decir, Dios me prosperará segundo a segundo. Por favor, yo necesito que alguien lo repita, pero mire, pero mire con fe, mire al cielo y diga, Dios me prosperará segundo a segundo. Vamos, esto no es WKQ, minuto a minuto, ni segundo a segundo. Te estoy hablando de una bendición y una prosperidad segundo a segundo. ¿Quién se pone de pie conmigo y puede creer en una bendición y una prosperidad segundo a segundo? ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, la fe revuelta. Quédese de pie que nos vamos. Tu acto de diezmar y ofrendar. Dice que aceptas lo que Dios está haciendo por ti. Y que sigues creyendo más que nunca que todavía falta. Mi sobre blanco, bendito sobre blanco, mi diezmo, mi ofrenda, mi pacto, lo que hace es mover las aguas diciendo, esto no se acabó, viene más. Vamos, alguien que diga, viene más. Vamos, muéveme las aguas, muéveme las aguas. Alguien que diga, viene más. Déjeme darle el sobre arriba, hágamele así, démele vuelta, démele vuelta, démele vuelta. Diga, viene más. Dios mío. Alguien que pueda adorar a Dios con su diezmo, vamos. Roca, tarabas, suéltala, basuíldilabas, doy, amás. Alguien que grita, viene más. Vamos, vamos, síganmele dando vuelta a la cuestión. Damele vuelta al sobre. Aguas estancadas pudren, pero aguas en movimiento producen. Por ahí está mando, líca más. Aquí se sienta a Dios hasta ofrendando. Pedí la bandera de Puerto Rico. Mi hermana Yolanda. Alguien que dé un aplauso por nuestra bandera. Pocas iglesias incluyen en su adoración a su nación. Aquí lo incluimos. Y si no te gusta, I'm sorry, baby. Somos iglesia punta de lanza. Y mi ofrenda también le dice a Dios. Mira lo que dice ahí. Que con mi riesgo y ofrenda creo a mi Dios. Creo por mi familia. Creo por mi iglesia. Y creo por mi nación. ¿Dónde están los que puedan creer? Pondéame esa bandera. Pondéame la Yolanda. Amasaya va. Aquí adoramos a Dios. Pero aquí también creemos lo que Dios ha dicho de Puerto Rico. Se va a cumplir. Y a su nombre. Tráigame la ofrenda al Señor. Y cuando lo vaya a poner ahí en la canasta, démele vueltas. Y la suelta. Vámonos muchachos de adoración. ¡Fuímonos! La obra del Señor va creciendo a gran velocidad. Y teniendo mayor alcance a nivel internacional. No importa la distancia que te encuentres. Tú puedes sembrar desde el alcance de tu celular. Haz tu aportación por medio de ATH móvil diagonal a Lava 7. ¡Fuímonos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y quiero hacer un anuncio, una aclaración. El Ministerio de la Hacienda Antigua, que por la gracia de Dios pastoreamos en 37 años, nunca pide dinero a través de las redes sociales. Sin embargo, la página oficial que dice Apóstol Wanda Rolón, que tiene un puntito azul, que eso implica que es oficial. Si usted quiere hacer una donación a través de esa página, lo hace a través de PayPal. Eso es algo completamente oficial. Ninguna persona que se acerca a usted a mi nombre o a nombre de la iglesia, pidiéndole dinero, no es bona fide, es mentira. Y lastimosamente hay personas que se prestan para eso. Habiendo aclarado eso, pues estamos contentos y agradecidos de todo lo que Dios está haciendo y siempre le decimos al pueblo que dar es mejor que recibir. Y cuando damos y vemos que se traduce lo que damos en todo lo que Dios está haciendo, llevando la palabra a través del 24-7, la cadena de televisión CTI, que usted puede ser un conquistador. Y mientras yo estaba meditando el otro día en el programa, conversando, que tuvimos un programa muy bonito, el Señor me decía, ¿qué fue lo que pasó cuando Dios tuvo que llamar a Samuel? ¿Qué escaseaba en aquel tiempo? La palabra. No había palabra. No había dirección. Entonces, en este tiempo puede escasear el agua, el alimento. Estamos tratando de que no sea así. Pero ¿sabe lo que no puede escasear? La palabra. Y tenemos que apoyar la obra del Señor. Y el canal CTI con sus cinco torres en todo Puerto Rico. Esta semana estaban reparando una de ellas. Y el costo de reparación te no tienen idea porque son torres gigantescas con sus tensores y todo eso requiere un mantenimiento. Por 20 años hemos tenido, por la gracia de Dios, el privilegio de predicar el evangelio con un canal de la iglesia, con un ministerio de la iglesia, por más de 35 a través de los medios, radio y televisión. La gloria es para el Señor. Gracias a que Dios ha tocado vidas preciosas que nos han apoyado. Y yo quiero saludar a mis hermanos de Tampa. Tampa completo nos ve, hermano. Y muchas partes de la Florida, en tantos lugares. La damos la bienvenida a ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Porque nuestro único anhelo es que la palabra corra y prospere en el corazón de las vidas. Y puedan conocer a Jesús, el único y verdadero Dios. Vamos al libro de Lucas, capítulo 13, si es tan amable. Y vamos a hablar de un hecho que se suscitó. En el día donde nadie le esperaba. Porque hoy es el día que quizás nadie le espera. Y Dios sanó a una mujer. El Señor hizo un grande milagro en esta mujer. Y está en Lucas, capítulo 13. Y yo siento en mi espíritu, en mi corazón, mientras oraba en estos días. Señor, yo no me quiero parar en el altar. Y solamente traer un mensaje. Yo quiero que tú uses mi boca para hablar lo que hay en tu corazón y quieres transmitir al pueblo. Porque quien conoce la necesidad de cada uno es Dios. Y Dios tiene la capacidad de servir a la mesa el alimento. De manera que todos podamos comer y alimentarnos de esa palabra. Que trae vida. Que trae bendición. Que trae liberación. Que nos trasciende a otro nivel de vida. ¿Por qué? Por eso cuando cantaba alza tus ojos y mira. No podemos que seguir contemplando hacia abajo todo lo que está pasando. Llegó la hora de levantar nuestra mirada. Llegó la hora de entender que hay una noticia. Hay un sonido mayor que el que está sonando por ahí. Por ahí lo que hay es ruido. Pero yo vengo a hablarte de un sonido del cielo. Que se establece en la tierra. A través de su poder y de su amor y de su espíritu santo. Y tú y yo estamos llamados a seguir transmitiendo ese sonido. Para que los hombres no se desesperen. Sino para que cobren ánimo. Y sigamos hacia adelante. Enfocados en lo que Dios nos ha dado. En lo que Dios nos ha dicho. Y en lo que Dios nos ha prometido. Mira que dije tres cosas. Lo que Dios nos ha dado. Nos ha dicho. Y los que nos ha prometido. Dice la palabra del Señor. En el capítulo 13 del Evangelio según Lucas. Desde el verso 10 en adelante. Dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñaba Jesús en una sinagoga. En el día de reposo. Qué lindo. Y había allí una mujer. Qué bello una mujer. Que desde hacía 18 años. 18 años. 18 años. Tenía espíritu de enfermedad. Estaba. Andaba encorvada. Y en ninguna manera. Se podía enderezar. Cuando Jesús la vio. La llamó y le dijo. Mujer. Eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego. Y glorificaba. A Dios. Gracias por tu palabra. Cabe señalar varios puntos. Que me gustaría destacar en el día de hoy. Esta era una mujer piadosa. Era una mujer que se pasaba adorando en la sinagoga. Ella iba allí porque era lo que había hermano. Era el lugar donde se leía la escritura. Y que se estaba allí para adorar al Señor. En la manera y revelación que hasta ese momento tenían. Pero llegó Jesús un día allí. Pero llegó Jesús un día allí. Aleluya. Él se dio cuenta que esta mujer llevaba mucho tiempo allí. Esta mujer caminaba así hermanos. Con alguna vez esperanza. De que algún día se iba enderezar. Yo no sé si empezó poco a poco a ser encorvada por su enfermedad. Yo lo que sé que estaba tan encorvada. Que aún así. Ella no podía mirar hacia arriba. No se le permitía. En algunos países le llaman joroba. En otros países le llaman de diferentes formas. Pero la Biblia le llama encorvada. Y yo me quiero suscribir a lo que dicen las escrituras. Encorvada. O sea que todo su enfoque era hacia abajo. A pesar que en su corazón era hacia arriba. Y usted dirá pastora como es eso. Porque si ella estaba en el templo. Ella tenía esperanza de que algo algún día pasaría. Y el impedimento de su curvatura. No le impedía a ella servir en el templo. Adorar en el templo. Estar toda su vida allí. Por 18 años estaba afectada. A mí me entristece ver a la gente como se siguen encorvando. Y no se vayan dando cuenta. Pero el problema no es una encorvatura física. El problema es que te vayas encorvando espiritualmente. Y dejes de mirar hacia arriba. Y comiences a mirar hacia abajo. Y cuando uno comienza a mirar hacia abajo. Uno se espanta de todo lo que ve. Todo lo puede intimidar. Aterrorizar. Limitar. Entonces te das cuenta de tu humanidad y tu sensibilidad. Y te das cuenta que tú no puedes hacer nada. Por eso es que Dios no permitió. El Señor no permitió que ella se quedara así. Porque había algo que se podía hacer. Y yo vengo a decirte que yo no sé cuán turmada. O cuán doblado. O cuanta crisis puede haber en tu casa. O cuanta crisis puede haber en tu vida. O cuanta crisis puede haber con tus hijos. O cuanta crisis puede haber con tu matrimonio. Yo solo sé que yo conozco a uno. Que tiene todo el poder para levantar. Para restaurar. Y para enderezar los caminos de los hombres. Den un aplauso al Señor. Yo no vengo con palabras de sabiduría humana. Yo vengo a decirte que Dios quiere y Dios puede. Que Dios quiere y Dios puede. Que a través de Jesús. Todo camino que está torcido. Es capaz de enderezarse. Porque para los hombres. Hay caminos que le parecen rectos. Pero su fin es fin de muerte. Escuché un relato tan hermoso. Que me gustaría compartirlo con ustedes. Porque cada uno tiene una opinión. Y se respeta la opinión de la gente. Pero que dice Dios. Que es lo más importante. Y la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque caerán ambos ¿dónde? En el hoyo. Porque no saben hacia dónde va. Y escuché un relato muy simpático. Que me gustaría compartir. Y lo voy a hacer. Cinco personas ciegas. En África. Del sur. Fueron. Los llevaron para que conocieran lo que era un elefante. Cinco ciegos. Fueron conducidos por alguien. Porque para que tuvieran la experiencia. De palpar un elefante. Obviamente los cinco. Como no sabían. No tenían idea de la dimensión. Se lo podían decir. Pero no tenían idea. Porque no lo habían visto. Pero cada uno tenía una óptica distinta. Porque eran cinco personas diferentes. Y a uno le tocó tocar la trompa. Y ¿sabe qué dijo? Qué raro. Esto es como una culebra que se mueve para el lado y lado. Al otro le tocó tocar una pata del elefante. Dijo. Es como un árbol arrugado. Lo que él se imaginaba. A otro le tocó el rabo. Dijo. Esto es terrible. A otro le tocó. ¿Sabe qué? La oreja. Y dijo. Es muy flácido. Muy flaquito. Muy frágil. Pero a uno le tocó la panza, hermano. Y cuando se metió debajo y tocó. Dijo. Esto es inmenso. Esto no tiene límite. Cinco perspectivas distintas del mismo animal. Ojo. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo dentro de su ceguera espiritual está diciendo lo que cree y lo que ellos opinan. ¿Alguien puede entender lo que le estoy diciendo? Uno parecerá que es un árbol porque tocó la pata. Otro tocó la trompa. Y dijo. Esto es una culebra que se mueve. Esto está bien rarísimo. El que tocó el rabo dijo. Esto es muy finito. El que tocó la oreja dijo. Esto es muy frágil. Pero el que tocó la panza dijo. Esto es inmenso. La gente opina de lo que cree. Pero tú y yo tenemos que hablar de lo que sabemos. Levanta su mano y glorifique al rey. Él está aquí. Por eso hablamos y testificamos de lo que hemos visto. De lo que hemos conocido. De nuestra experiencia con Dios. Pero esta mujer estaba en el templo. Pero estaba encorvada. Estaba allí. Pero estaba no podía tener la visión plena. Porque no se puede tener una visión plena. Si se está encorvado. Si se está mirando hacia abajo. El Señor le está diciendo a la iglesia. Levántate y resplandece. Porque ha llegado tu luz. Y la gloria de Jehová. Ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra. Y oscuridad las naciones. Va sobre ti. Va sobre ti. Va sobre ti. Va sobre ti. Mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. El mundo puede tener una visión. Pero la iglesia tiene que tener una óptica clara. Precisa. De a quien le sirve. Con quien camina. Y quien está con nosotros. Denle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mientras algunos dicen que es una culebrita. Y otros dicen que es como un fuete. Y otros dicen que es como un árbol. Hay otros que dicen. Esto es inmenso. Es tan grande y tan grande. Aleluya. Aleluya. Gracias Jesús. Su problema. Le arregla la vida. Pero que le dan a Dios de su tiempo. Solo acuden. Yo tengo un alabanza bien bonita. El hombre busca felicidad en todo. Pero no la busque en el que se la brinda. A Dios solamente acude cuando truena. O cuando las tempestades se aproximan. Alaba. Pero Dios es tan bueno. Que aún así nos ayuda. Que aún así nos responde. Porque el amor de Dios es infinito. Porque Él siempre está dispuesto. Porque Él no se cansa de hacerlo bueno. Porque Dios no tiene amor. Dios es amor. Es un Dios compasivo. Misericordioso. Lento para la ira. Grande misericordia. Que no actúa como nosotros. Y tenemos que decir. Gracias a Dios. Aquella mujer. Asistía fielmente. Pero este espíritu. La afligía. No es lo mismo hablarlo. Que vivirlo. El otro día. Escuché un reportero decir. Una cosa es hablar. De un temblor. Y otra cosa es estar en el mismo. El muchacho. Este era trigueñito. Y cuando empezó a temblar. Se puso blanco. Porque la gente tiene temor. A perder esta vida. Pero yo vengo a decirles. Esta vida hay que cuidarla. Si este es el templo de Dios. Pero lo que hay que realmente. Tener claro. Es donde vas a pasar tu eternidad. Porque nuestra vida. Está escondida en Cristo. Y Dios otro. Sea que vivamos. O que muramos. Somos del Señor. Claro que nos ocupa. Todo esto. Claro que cuando tiembla la tierra. No nos reímos. Y hacemos una fiesta. No. Claro que es preocupante. Pero más preocupante es. No saber dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Y no tener garantías de vida eterna. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Y cuando se tiene a Jesús. En el corazón. No importa lo que pase. Hay una paz que sobrepasa. Hay una paz que sobrepasa. Hay una paz que sobrepasa. Todo entendimiento. Tenemos seguridad. Tenemos confianza. De que Él tiene cuidado de nosotros. Pero nos damos cuenta de lo frágil que es la vida en estos días. Quizás hemos puesto el enfoque en los temblores. En el terremoto. Está bien. Pero se ha dado cuenta usted cuántas personas mueren diariamente aquí en Puerto Rico. Y lo triste es. ¿Tendrán a Jesús? Porque después que se mueren. No hay nada que nadie pueda hacer. Es triste. Me acabo de enterar con un amigo. Porque Leo Fernández fue nuestro amigo. Leo siempre me trató con tanto amor. Partió con el Señor. Y sé que fue con el Señor. Porque Leo tenía muy claro las cosas del Señor. Y cada vez que él venía al canal. Nosotros. Yo siempre. Acuérdate, Leito. Este, aquello. Yo siempre le reafirmaba su salvación. A su familia. Mis condolencias. Pero Leo ya dejó de pelear. Ya ganó la batalla. Cuánto dan gloria a Dios. No hay garantía de estar aquí por todo el tiempo. Lo que hay garantía es tener una vida eterna en Cristo. Entonces. Esta mujer llevaba allí tanto tiempo. Mirando hacia abajo. Este espíritu le afligía. Porque puede disimular. Si estás afligido. Estás afligido. La atormentaba. Ella trataba de vivir una vida normal. Pero es que no se puede vivir una vida normal. Con una carga como esa. No se puede vivir una vida normal. Cuando no vivimos en cuentas con Dios. Ella. No digo que ella no fuera salva. O que ella no amara a Dios. Porque la gente ama a Dios. Pero no quiere enderezar su vida. La gente ama a Dios. Pero no quiere caminar los caminos rectos de santidad. Que el Señor nos habla en su palabra. La gente ama a Dios. Pero quiere seguir encorvados. La gente quiere hacer lo que quiere. Pero este es un tiempo de enderezar nuestra vida con el Señor. De alinearnos con el Señor. De estar a cuentas con Dios. Este es un tiempo de estar a cuentas. Con Dios. Es un tiempo de repasar nuestra vida. Y ver en qué área necesitamos enderezarnos. Aquella mujer no se podía enderezar sola. En el caso de esta mujer. Ella reconocía que necesitaba ayuda. ¿Cuánto reconocen todo el tiempo? Yo necesito todo el tiempo del Señor. No toda enfermedad tiene origen demoníaco. Por si acaso. Porque hay gente que todos son los demonios y el diablo. Le tengo una noticia. Si usted se descuida su salud. Usted se va a enfermar. Si usted se suda y sale afuera y se moja. Le va a dar una gripe. Su cuerpo hay que cuidarlo. Si usted. Perdonando lo que voy a decir. Come demasiado. Pues no espere estar flaco. O sea. Hay cosas que son de descuido. Y hay otras que son espirituales. Pero ambas. Ambas. Necesitan coincidir en algún momento. Usted tiene conciencia de que este es el temple. Hay que cuidarlo. Amén. Y que cuando llega la enfermedad. Dice la Biblia que uno fue. El que llevó toda enfermedad. Y que por su llaga fuimos nosotros sanados. Aquel varón que acaba de. Que subió hace un rato. Antes de empezar la transmisión. Trajo como 20 potes de pastillas. Este hombre estaba encorvado con las pastillas. Pero el Señor lo enderezó. Cuanto dan gloria a Dios. Dan gloria a Dios. Así que. Esta mujer. Definitivamente. Estaba físicamente encorvada. Pero algo veo en ella que me gusta. Y es que ella no se rendía. No le importaba lo que nadie dijera de ella. Ella me imagino que decía. Dentro de si. Algún día yo no voy a estar así. Algún día yo no voy a estar así. No se trata de cuando tú quieres. Cuando Dios dice. ¿Verdad? Hay días que Dios permite en nuestras vidas. Las cosas. Para él glorificarse en su tiempo. Si persistimos. Si perseveramos. Si insistimos. Porque si siempre que tocamos a la puerta. Nos abren la puerta. Y nos dan todo. ¿Cómo tú vas a valorar? ¿Cómo tú vas a valorar? Por eso la fe persiste. La fe persiste. La fe persiste. Las cosas no van a cambiar así de momento. Tienes que persistir. Tienes que persistir creyendo. Tienes que seguir creyendo. Por eso la mirada dice. Puesto los ojos donde en Jesús. El autor y consumador de nuestra fe. Hay cosas que se van a abrir rápido. Pero hay otras que se pueden demorar. Pero que Dios lo hará. Dios lo hará. Porque Él lo prometió. Y si Él lo dijo. Él lo hará. Tus hijos son promesa de Dios. Tu casa es promesa de Dios. Tu vida es promesa de Dios. Por eso dice. Creen en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. No es inmediato. Es que tú estás creyendo. Y tú vives confiado. Tú vives descansando en esas promesas. El asunto de tu trabajo se va a resolver. El asunto de nuestro país se va a resolver. Hay una iglesia que está orando. Hay una iglesia que está creyendo. Hay una iglesia que está confiada. Por eso venimos y adoramos al Señor. Porque los que confían en Jehová. Son como el monte de Sion. Que no que. Que no que. Sino que permanecen para siempre. Dele gloria al Señor. Y rabababas. Por eso el salmista dice. Hubiera yo desmayado Luis. Si no creyese yo creo. ¿Quién puede combatir lo que yo creo? Nadie. Eso es una bomba. Nadie puede quitarte lo que tú tienes. Nadie. No hay enemigo externo. No hay enemigo ninguno. Te puede quitar lo que tú tienes. Lo que Dios puso en ti. Por eso a mí me gusta. Cuando dice la palabra. Que el Señor sanó a aquel ciego. Y viene todo el mundo. A preguntarle. ¿Y quién te sanó? ¿Y eras pecador? ¿Y quién fue? Y toda la cosa. Los argumentos estériles. De la gente. Que quieren minar tu fe. Tú le dices. Mira. Lo que pasa es que yo no sé. Si era pecador. O de dónde salió. Eso es lo grande. Que yo no sé quién era. ¿Y sabe qué? Me sanó. Y una cosa yo sé. Y en esa yo creo. Que yo una vez fui ciego. Y ahora yo puedo ver. Aleluya. Eso es lo que tú tienes que testificar. Que Dios lo hizo contigo. Eso nadie lo puede refutar. Nadie puede refutar tu testimonio. Nadie puede refutar lo que Dios hizo en tu vida. Por eso es necesario que como iglesia. Vayamos a los cuatro vientos y le digamos. Jesucristo es Señor. Yo lo sé porque conmigo lo hizo. Esta mujer seguía encorvada. 18 años se dicen rápido. Pero no son tan. Nada la podía enderezar. A mí me gusta lo que dice el verso 11. Andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Esto nos deja saber que sin Él. ¿Qué? Nada podemos hacer. Has tenido problemas en el matrimonio. Y te has sentado una y otra vez con la esposa. O con el esposo. Y no se resuelve. Se pone peor. Como decía una hermanita en un país que yo fui. Pastora la cosa se pone peor. Yo fui a Venezuela. Hace mucho tiempo en Marinas. Fuimos a predicar. Y saludo a mis hermanos de Venezuela. Estamos orando por ustedes. Tortorella. Y mira lo que nos pasó. De momento me tomé algo que no me cayó muy bien. Que digamos. Y ese día yo no pude predicar. Y predicó el pastor Pablo en un teatro. Habían dos mil personas. Así que ese huesito viene rodando hace un día. Predicó él. Cuando salimos. Había tanta alegría. De las palabras que él dejó. De parte del señor. Que nos montamos en el auto. Y vino un niño con un conejo. Vivo. Y se lo dio de ofrenda. Y yo caí brincando con al lado del conejo. Porque me asusté. Una cosa así de grande. Un conejo. Y hablé con un muchacho de Varinas. El otro día me dice. Pastora. Eso es Varinas. Así somos allí. Ya ahora no hay conejos. Porque Maduro los tiene. Todos amajados. Pero. Bueno. Pero hablando de otra cosa. Este. Vino un niño. Ese mismo día. Y se acercó. Y me dice. Pastora. Yo creo que eso está en uno de mis libros. Yo tengo un gran problema en mi hogar. Con mis padres. Se están divorciando. Y yo recuerdo que la fe de ese niño. Fue tan grande. Que se acercó a nosotros. Para pedirnos la oración. Por el hogar de ese niño. Porque había una guerra. Que no había nada. Ese niño fue el único. Que tuvo una búsqueda genuina. Y acudió donde tenía que acudir. No a nosotros como personas. Yo no conozco a sus padres. Pero. ¿Sabe qué hizo? Pedirle ayuda al Señor. Él me dijo. Necesito que Dios haga algo. Y cuando habló con nosotros. Lloré por él. Y al otro día. Me decía el niño. Aquí está. Y yo. Ya yo estaba mejor. Ya podía predicar. Aquí está. Y yo. ¿Quién está? Llegó mi mamá. Ese niño acudió al Señor. La mamá estaba encorvada. Espiritualmente. Llegó a donde la campaña. Aceptó al Señor. Al tercer día. El niño vino con la mamá. Y el papá. Porque el Señor sanó aquel hogar. ¿Qué te estoy tratando de decir? Aquella mujer. La encorvada. No podía enderezarse. Por cuenta propia. Sus huesos. Ya habían adoptado su posición. Todo su área. Estaba completamente. Aquella carga. Ella la tenía. Era legal. Era literal. No era que se llamaba encorvada. Ella que era encorvada. Aquí lo dice. Me gusta lo que dice Lucas. De ninguna manera. Se podía enderezar. Pero cuando Jesús la vio. Aquí lo importante. No es que yo te vea. Es que te vea el Señor. Es que reconozca tu voz. Es el Señor. Es que sepa que tú estás clamando. Por esa. En particular. Es importante que él lo sepa. Dice que cuando Jesús. La vio. Diga la vio. Porque ante Dios. Todos estamos. Manifiestos. Él nos ve. La llamó. Y le dijo. Mujer. Ella no se lo pidió. Pero puede alguien. O debe alguien. Estar en el lugar de la gloria. Y no ser afectado por esa gloria. Debe alguien estar en el lugar de los milagros. Y no recibir el milagro. Deberá alguien. Que esté en el lugar de la provisión de Dios. No tenerla. Jesús. La llamó. Aleluya. La llamó. Y le dijo. Mujer. Eres libre. De tu enfermedad. ¿Qué creó en ella? ¿Qué creó? Expectativa. Quizás ya la había perdido. ¿Qué creó en ella? Creo en ella. Fe. Creo en ella. Como una respuesta. Ya se quedaría así. Ella está escuchando la voz. Quizás no le puede ver el rostro. Está bien encorvada. Está tratando de ver. De qué se trata. Pero ella se queda allí. Pero inmediatamente. Después de las palabras. Hay una acción. Aleluya. Inmediatamente después de las palabras. Él la llama. Ella viene. Y le dice. Aleluya. Mujer. Eres sana de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Porque muchas veces. Lo que la gente necesita es. Liberación. Más que te den el antídoto. La sanidad. Lo que necesitamos es ser libres. Y Cristo rompe las cadenas. Dice la palabra que si el Hijo os libertare. Seréis verdaderamente libres. Necesitamos de Jesús. Eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Y que hizo inmediatamente. Yo me imagino que puso las manos en la joroba. El mano. Porque era lo más accesible. Le puso las manos. Le puso las manos sobre ella. Qué bello. Y ella se enderezó. Y glorificaba. A Dios. Y glorificaba. A Dios. Y glorificaba. A Dios. La razón por la cual Dios te dio poder y autoridad. Para ir. Predicate el evangelio. Para sanar a los enfermos. Para sacar a los cautivos de sus prisiones. Es para que ellos también glorifiquen a Dios. Solo Dios puede romper esas cadenas. Solo Él puede ayudarte en tu vida personal. Solo Dios conoce que es lo que te tienen corvadito espiritualmente. Es hora de entregar al Señor todo eso. ¿Qué dice? Venir a mí todos los que estéis trabajados. ¿Y qué? Y yo os haré descansar. Los yugos del pecado. Del hombre. En nuestra naturaleza. Nos encorban. Y nos hacen quedar ansiosos. Desprovisto de dirección. Porque cuando uno está afán. Uno tiene mucho afán. Y está ansioso. Y está preocupado. Y se pone nervioso por todo lo que está pasando en el mundo. Oiga. Uno pierde de vista lo que es importante. ¿Y qué dice el Señor? Cuando ustedes vean todas estas cosas pasando. Las que están pasando. ¿Qué dice? Erguió vuestras cabezas. No dice metan la cabeza. Dice levanta la cabeza. Vuestra redención se acerca. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aquella mujer tenía una situación física. De la cual el Señor la sanó. Y hoy yo quiero decirte que aquí está el Señor. La figura de esta mujer encormada es símbolo de la carga tan pesada que mucha gente quiere llevar. Y le está doblegando su fuerza, el ánimo, el aliento. Así que el Señor quiere que todas esas crisis, heridas, miedos, preocupaciones, fracasos, resentimientos, frustraciones. Se las entreguemos al Señor en el día de hoy. La mujer fue sanada por Jesús. Y cuando Jesús la vio, la llamó. Y hoy Dios te está llamando. Y te llama por tu nombre. Y te dice. Hoy es el día de tu enderezarte. Levanta tus manitas. Voy suavecito hoy, ¿verdad? Bien suavecito. Eso va a causar que mucha gente te persiga. Porque a la gente le gusta verte encorvado. Para abusar de ti. Pero Dios no quiera ninguno encorvado. Dios lo quiera todo empoderado, bendecido. Porque la bendición no es para el pastor. La bendición es para todo el que cree. La bendición es para el que cree. La bendición es para el que cree. Y a través de las palabras, ¿sabe lo que hizo Jesús? Aquella gente era un súbdito de los fariseos y de los saduceos y de los maestros de la época. Y los veían a ellos como dioses. Pero Jesús vino a romper todo eso y dejarles saber. No, no. Yo les he dado poder. Gracias, Padre, que revelaste esto a los pequeñitos. Porque a ti te plació. Y nosotros somos esos pequeñitos del Señor. A quien se nos ha revelado. Que Dios nos ha dado poder y autoridad. En su nombre. Aleluya. Y nos dijo. Ir por todo el mundo y predicate el Evangelio. El joven más pequeñito de esta casa. Tiene tanta unción y tanto poder para libertar a los cautivos. El anciano más anciano. Que puede ser que use bastón. Pero ese bastón también ha tungido. Alaba. Usted en el nombre de Jesús. Usted echa fuera a los demonios. Usted liberta a los cautivos. Usted sana a los enfermos. El problema es que tienes que creerlo. Te tienes que sanar tú primero. Te tienes que enderezar tú primero. Para que puedas ver cara a cara. Aleluya al Señor. Bendiciéndote. Haciendo lo que Dios dijo que iba a hacer. Y lo hará a través de ti. No necesitamos una iglesia encorvada al sistema. Por mucho tiempo la iglesia se ha encorvado al sistema. Cuando la iglesia es que tiene que afectar todos los sistemas. Dice la palabra. No os conforméis a este siglo antes. Tenemos que renovarnos. Tenemos que ser transformados. Porque aquella mujer de encorvada quedó derechita. Pero es triste ver que mucha gente que estaba derechita no está encorvada. ¿Qué pasó? ¿A quién has creído? Si tu experiencia con Dios ha sido que Él te libertó. Que la vida que tú llevabas, Él la cambió. No porque por obra. Nosotros no somos salvos por obra. ¿Qué hizo esta mujer para ser sana? Estar allí. ¿Y dónde estamos ahora? ¿Aquí? ¿Quién se llevó la gloria? Dios. ¿Quién se lleva la gloria de lo que ha hecho en tu vida? Dios. Pero ahora que eres libre, una fe sin obras es muerta. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Eres una nueva criatura. Ya tú no estás encorvado. Y no permita que el sistema te encorve. Por mucho tiempo han querido que la iglesia está arrinconada en una esquina. Y ustedes son fanáticos religiosos. No, nosotros estamos aquí para afectar a una sociedad positivamente. Nosotros estamos aquí para tener los mejores estudiantes. Nosotros estamos aquí para tener los mejores empresarios. Nosotros estamos aquí para sazonar la tierra. La tierra no se sazona en un pote de salero. Hermanos queridos, el salero hay que sacudirlo para sacarlo fuera. Aleluya. Y afectar a todos los que veamos, a todos los que conozcamos. Nuestra gente tiene que hablar diferente. Nuestra familia tiene que ser diferente. Por eso debemos procurar que el Señor endereza lo que esté encorvado en nuestra casa, en nuestra vida. Para que el mundo vea que ya no miramos hacia abajo. Nosotros miramos hacia arriba. Y si miramos hacia arriba es porque tenemos un Dios grande y todopoderoso que nos ayuda en todas las cosas. Póngase de pie. Aquí está el Señor. Aquella mujer glorificaba al Señor. En el verso 16 de ese mismo capítulo dice. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura, aunque fuera el día de reposo. Hoy es día de liberación. Hoy es día de enderezar lo torcido y que lo cojo se salga del camino porque Él endereza nuestras sendas. Él es Dios. Y yo quiero invitar en esta hora al pueblo a orar. Y te honramos, Señor, porque tú eres el único que lo hace posible. Señor, te damos las gracias. Ayúdanos. Señor, que sea una iglesia. Que esta iglesia, la iglesia que me ve, que me escucha, sea una iglesia que glorifique tu nombre. Por lo que has hecho y por lo que vas a seguir haciendo. Gracias porque aquella mujer encorvada, dentro de la iglesia fue enderezada. Y yo te pido que todo lo que está torcido, tú lo endereces en nuestra vida. Y mi primer llamado es a salvación. Si hay alguien en este lugar que todavía no le ha entregado su vida a Jesús, yo le invito a pasar. Si hay alguien en este lugar que alguna vez le sirvió al Señor y desea reconciliarse para que el Señor ilumine y alumbre tu vida, yo le invito a levantar su manita y a pasar. Yo creo en el llamado, yo creo en la oración de fe, obrando eficazmente puede mucho. Yo creo en el poder y la gracia maravillosa del Señor. Jesús le enseñó a una mujer que clamaba por su hija. El pan no se lo puedo dar a otros que no sean hijos. Aquella mujer necesitaba liberación. Pero yo vengo a decirte que el pan de la liberación es nuestro. Dios bendiga estas lindas, joven. Dios bendiga las vidas que pasan. Hay alguien más ahí. Yo le prometo que va a salir aquí nuevo, libre. Eso yo sí lo sé. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué bueno. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Dios te bendiga, varón. Bienvenido, bienvenido. Aquí está el Señor. Lo que tú no puedas hacer por tu propia fuerza, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Aquella mujer quedó derecha, quedó libre, quedó sana. Dios te bendiga, mi amor. Bien. Aleluya. Dios está aquí. Aleluya. ¿Alguien más? El Señor me daba esta revelación. Y yo me quedé como, ¿por qué es que somos tan afectados tan maravillosamente por Dios y por su palabra? Escuchen esto, pastores, sobre todo predicadores. Cuando Dios me mostró esto, yo dije, wow. En el capítulo 1 del libro de Marcos. Verso 6, habla de Juan el Bautista. Mientras usted sigue pasando. Hay una unción maravillosa, la iglesia en comunión. Escuche esto, se va a quedar impresionado, como me quedé yo. Padre, revelale esta palabra a tus hijos. Porque antes de Jesús no había forma de enderezarse. Mire esto. Dice, y Juan estaba vestido de pero de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Comía langosta y miel silvestre. Y predicaba diciendo, lo que nosotros hoy ya tenemos y a veces no lo valoramos. Viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Lo dijo Juan. Escucha esto. A quien no soy digno de desatar encorvado. ¿Usted escuchó? ¿Cómo estaba Juan? Cuando Dios me mostrase, yo me quedé yo temblada. Señor, ¿qué es esto? Juan el Bautista, de tan bello que se habla de él. De quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. El único que endereza, el único que te puede hacer que tú mires hacia arriba. El único que endereza tu camino se llama Jesús y Él está aquí. Dios bendiga todas estas vidas preciosas que pasan. Es tiempo de restaurar tu hogar. ¿Sabe lo que significa restaurar? Ponerla en el estado original que Dios la quiere. Es tiempo de que Dios hace grandes cosas. Es tiempo de creerle a Dios. En esta casa validamos su poder. En esta casa no hablamos de hipótesis ni de teorías. Te hablamos de experiencias vividas. Te hablamos de un Dios que liberta, que sana, que restaura, que da vida. Que te devuelve el gozo de la salvación. Que activa tu vida para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Para que su propósito se cumpla. Es tiempo de mirar a Él. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Y no fueron sus rostros avergonzados. Este pobre exclamó y le oyó Jehová. Y le libró de todos sus temores. El único que lo hace es ser Señor. El Señor me habló de esta cosecha hoy. El Señor me dijo vuelve, vuelve, vuelve. Quiero que hables de mi palabra. Y le digas que yo soy capaz de enderezar lo que está torcido. Aunque muchos años lo llevabas torcido. Y nadie lo había visto. Yo te vi. Yo te vi. Y te quiero enderezar. Y te quiero ayudar. Aquí está el Señor. Dios no quiere que nadie se pierda. Y no estamos predicando el evangelio de escapismo. No, no. Si Él tarda mil años, yo seguiré predicando el evangelio. Y seguiré trabajando y edificando y construyendo. No, no, no. No tenemos miedo. Porque Él vive. Y nuestra vida está en Él. Mantenga su vida en el Señor. Aquí hay un amor y misericordia de Dios tan grande. Qué bueno. Ustedes solitos no pueden. Con el Señor todo es posible. Nos rendimos, Señor. Nos rendimos a Ti, Rey de Rey. Sólo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Aleluya. Oh, lirio de los halles. Tu perfuma nuestra vida, Señor. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Una vez más, díselo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Aleluya. Yo me rindo a Él. Lo que están en la casa, 7, 30, 5, 8, 80. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Aleluya. Aleluya. yo me rindo a Él yo me rindo a Él solo a Cristo yo me entrego quiero ser fiel hay alguien más que esté en medio nuestro que todavía pueda pasar en este maravilloso día la Biblia dice en Hebreos capítulo 12 verso 13 haced sendas derechas para vuestros pies para que los cojos no se salgan del camino aleluya haced sendas derechas para vuestros pies ahora pastor y cómo puedo hacer una senda derecha si mi vida estaba torcida porque yo camino por el camino de Jesús porque Jesús es el camino y Él es recto y Él nos va a ayudar no se trata no se trata de que tú regles algo se trata de que Él te va a ayudar repitan conmigo esta sencilla oración Jesús te acepto como mi salvador reconozco que por mi fuerza no puedo necesito de ti y hoy me rindo a ti reconociéndote como único y exclusivo salvador perdona mis pecados límpiame con tu sangre sana mi corazón gracias Jesús me declaro salvo me declaro libre y me declaro sano en el nombre de Jesús ponga sus manitas ponga sus manitas los que están aquí detrás los líderes ayúdame pastores ayúdame Padre gracias en el poder del acuerdo Señor vengo con tanto de espíritu de depresión de tristeza hecho fuera todo lo que hasta hoy esté trayendo carga y tristeza a esta familia los declaro libre en el nombre de Jesús libre en el nombre de Jesús libre en el nombre de Jesús esta bella familia estos jóvenes preciosos Señor cuánto cuánto tú amas esta familia Señor yo los bendigo en tu nombre yo declaro que todo el propósito tuyo viene a cumplimiento y rabasanda en el nombre y babasobaya hoy en el nombre de Jesús el enemigo vino con violencia para destruir pero el Señor llegó a tiempo en el nombre de Jesús yo los ligo a tu cuerpo yo los ligo a tu cuerpo Espíritu Santo mira que lindo estos jóvenes Señor mira que lindo Señor gracias por ellos Señor gracias endereza lo que haya que enderezar devuélvele el gozo Señor a tus hijos en el nombre de Jesús Padre bendice esta jovencita si dejaras que el Señor te dirigiera tanto que Él te ama gracias Jesús que alegría mira estas lágrimas Señor declaro Señor que tú te glorificas tú enderezas nuestra vida no somos dignos pero a través de tu gracia salvadora gracias Jesús te bendigo mi vida bella te amo todo va a estar bien te bendigo esta la nena te bendigo mi amor que bueno es el Señor y tú también no te encuentras recibe recibe de parte del Señor es hora de que todos nuestros caminos se enderecen no vivamos encorvados enajenados de la realidad de Dios en nuestra vida y en nuestro llamado en el nombre de Jesús te declaro libre sano y salvo amén le damos la bienvenida a toda esta vida preciosa gloria a Dios pueden pasar con nuestros queridos mira quien está ahí estos mira tía que quien es a tu te crees que yo no lo conozco esa es la nena que bella vengan los hermanitos juntos así papi que bueno verte viste como Dios obra si es que Dios te prometió hay unas promesas hay unas promesas hay unas promesas hay unas tú la nena que linda yo lo vi tan lindo a los dos Dios los ama sabe de manera especial y va a ser grande cosa padre gracias padre gracias padre lo que tú separaste para ti ningún hombre lo puedes romper en el nombre de Jesús padre los cubro con tu gracia yo no te hipnotizo sabe dame un abrazo te bendigo te bendigo te bendigo en el nombre de Jesús gracias padre porque este niño verán lo que tú vas a hacer a través de este niño en el nombre de Jesús grande es el Señor hay una familia feliz pues mira el día 3 vamos para allá para Ponce sabe mi hijo ya está reclutado que linda Dios te bendiga dame las manitas las dos bendiga que tu gracia salvadora y sanadora y aquí en adelante no los dejes tranquilos que ellos puedan orar juntos buscar tu rostro y reconocer que sin ti nada pueden hacer hoy llegó la salvación a esta casa gracias Señor pasen por allí cuánto dan gloria a Dios wow diga wow todos los enfermos pasen todos los que están enfermos pasen por aquí cantemos al Señor porque todo va a estar bien o todo tú lo haces bien recuerda que yo soy compositora yo le cambio las letras a las canciones todos los enfermos espérate ahorita cantamos esa espiritu santo bienvenido a este que le pasó de verdad que bendice padre obli potente gracia y amor bienvenido bienvenido a este lugar Jesucristo bienvenido Bienvenido a este lugar, Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Iglesia poderosa de Cristo, aquí está el que sana, aquí está el que liberta, aquí está el sanador en la casa, el cáncer tiene que salir en el nombre de Jesús. Los huesos que han sido afectados tienen que ser sanos, los tendones, ahora mismo la diabetes, la alta presión, la baja presión, problemas de la vista, problemas de la espalda baja. Aquí está el que sana, aquí está el que sana, todo quiste, toda esterilidad, es fuera, echado fuera, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, declaro salud para estos cuerpos, salud para estos cuerpos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Está hecho para tu gloria, en el poder del acuerdo, por la llaga de Cristo, recibe salud por esta palabra, recibe salud por esta palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús está hecho Irrabasando En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hecho está Dios mío Padre Ordenamos ese pan cría Para la llaga de Cristo Que se estabilice Que se normalice En el nombre de Jesús Recibe salud por esa palabra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Eso es Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Jesús la tocó y se sanó Aleluya Aquí está el Señor Aquí está el Señor El que sana todas nuestras dolencias El que nos perdona Aquí está el sanador Que belleza Estoy viendo doble aquí Gloria a Dios Bendice los padres Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Jesús En el nombre de 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 Jesús Bienvenido En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo Bienvenido a este lugar recibe salud por esa palabra por esa palabra por esa palabra a este lugar padre omnipotente de gracia y amor bienvenido a este lugar gracias señor si de los que están aquí pueden constatar algo que el señor hizo ahora pues testifica si no vaya al médico y verifique lo que tiene la glucosa lo que estaban chequeando el azúcar todavía queda eso allí lo tenemos ribana para cuando este varón se ponga de fiemen y verifique el azúcar la tenía en 400 y me dijo yo creo que Dios me sana y como yo también creo son dos que creen imagínate tú nombre de Jesús nombre de Jesús porque Dios glorifica nombre de Jesús padre pon tu mano sanadora porque estás en la casa estás en el templo y el señor te vio y te llamó y te dice se sano en el nombre de Jesús declaramos que todo eso está bien mi amor en el nombre de Jesús eso es tu preocupación te dice el señor ten paz porque tus órganos están bien en el nombre de Jesús todo va a estar bien y todo va a estar bien aleluya gracias que está hecho que usted tenía de vera sáquemele el azúcar a ese varón en el nombre de Jesús señor mira tu hija lo que ella te ha pedido ahí está el poder de Dios hecho está en el nombre de Jesús hecho está en el nombre de Jesús hecho está en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todo va a estar bien declara ese sano que tenía la abuelita que tenía que tenías el nebo ah vente ese a mi me gusta gracias Jesús por la chaga de Cristo ella está sana ella necesita estar sana y ella vino hoy a buscar un milagro aquí está el señor aquí leen así al muchacho la puñita contenta cántame todo va a estar bien o todo tú lo haces bien o algo bien mañana hay oración porque esto sigue aumentando cuando seguimos buscando está bien y yo quiero que usted mire a su lado y dígale que está a su lado todo va a estar bien todo y aunque la tierra tierna nosotros cantamos y adoramos iglesia de Cristo todo yo siento a Dios una cosa jicaldito todo va a estar bien mi amor tú sabes dónde está la fuente aleluya yo siento la presencia del señor vaya y dígale a otro lo que el señor hizo contigo no como teoría sino como it's a fact como un hecho y ya verá lo que Dios va a seguir haciendo Conoción de Dios cuando estoy desnomerado mis manos no soy de Dios Gracias.